Seguimos repasando los lanzamientos más importantes de 2015 y la entrega para 2016 de Pro Evolution Soccer no podía faltar en este repaso Así que mucha atención porque ha sido obviamente otro de los lanzamientos importantes Llegando a Playstation 4, a PC, a Xbox One y también con sus correspondientes versiones de la pasada generación Tanto Playstation 3 como Xbox 360 tenemos ese Pro Evolution Soccer 2016 La saga de fútbol de Konami volvía un año más muy en forma en este 2015 para ofrecernos la entrega del Rey del Balón de este año Además de sus posibilidades tradicionales, en esta ocasión añadía una nueva Liga Master, mejoras gráficas, efectos atmosféricos, dinámicos Por primera vez animaciones más realistas y nuevas físicas para el balón Pro Evolution Soccer 2016, también conocido como PES 2016 Ha sido otro de esos lanzamientos, el archienemigo de la saga futbolística FIFA Y desde luego una nueva entrega con ciertas mejoras El 17 de septiembre es cuando llegaba este juego a las estanterías de las tiendas Título a recordar como lanzamientos destacados de este 2015 Pro Evolution Soccer 2016